No se ha vuelto a tocar con los pies en el suelo y de verdad, mira, hasta hace unos meses nuestro invitado era un médico de urgencias de un hospital de Granada, pero su vida ha cambiado y mucho, por completo yo diría, cuando decidió subir este vídeo en su Facebook harto de la situación que estaba viviendo, mira. Después de haber vivido esta última guardia y la situación no inhumana, como dicen muchos pacientes, porque inhumano es lo que está pasando en muchos otros países, es indigno que con los medios que tenemos y que con lo que teníamos perdamos una atención integral, como decía en el otro vídeo, sin traslado, sin historia, sin leche, pues sí, y ahora que lo he vivido no me pienso callar, porque estoy harto, harto de que nos callemos, porque la culpa es nuestra, es de los que trabajamos en este sistema, que nos callamos y nos callamos. Y yo ya no me voy a callar. La repercusión de estas imágenes le ha llevado a liderar un movimiento que siete meses después ha logrado paralizar los recortes sanitarios de la Junta de Andalucía. Miles y miles de personas enganadas, como nunca se había visto, apoyándole. Es un médico que ha dicho basta, que se queja, que no pertenece a ningún partido y que se hace llamar Jesús Candel Spiriman. Vamos a recibirlo, venga. Bienvenido. Bueno. ¿Cómo estás? Pues... Nervioso, es la primera vez que estoy en la tele. ¿Qué me dices? Joder. Pero si la estás liando a tope por allá abajo. Ya, pero yo la lio con mi móvil, tranquilico en mi casa allí, me pongo mi piso. Bueno, tranquilico, tranquilico, no demasiado, porque cada vez, esto es como una bola de nieve, me parece que ha recogido mucha sensibilidad, muchas ganas de protestar de la gente y cada vez hay más y más gente, miles, miles. ¿Cuánta gente te ha acompañado, por ejemplo, en la última masiva en Granada? Ojo, pues esa fue el... Bueno, en enero, el 15 de enero, pues salimos a una ciudad de 250.000 habitantes, pues salimos 150.000 personas a la calle, ¿no? Y la verdad que es bestial, ¿no? Ves ese apoyo ciudadano y, bueno, con unos vídeos en las redes sociales protestando por estos recortes que estamos viendo en Andalucía, pues fue maravilloso. Ves cómo la gente puede cambiar las cosas, ¿no? Y todo... Es verdad, es verdad. Ahí vemos imágenes. Sí, ahí estoy con el tambor. Bueno, ahí están. Todos esos que están ahí delante son compañeros del hospital, ahí hay un vascular, médicos de familia y la verdad que ha sido impresionante, ¿no? Es decir, vivimos una situación en estos últimos años, pues de recortes, de irregularidades, de corrupción y, bueno, pues me he sacado una amiguita que es Susana, pues la verdad que le tengo la vida... Bueno, ahí estoy con Susana que me tiene ya... No te quiere mucho, Susana. No me quiere mucho, Susana. No, ¿eh? Y fíjate que la voté, pero se lo dije, ¿no? Porque estaba empeñada que yo que era de PP, de Podemos. Salía con una camisa, pues era del PP. Luego salía allí con la gorra y las gafas. No, este es el nuevo de Podemos y yo, de coño, que no soy de ninguno, que soy médico. No eres de nadie, ¿eh? No eres de nadie. Soy de mi mujer y de mis niños. ¿Por qué crees... Y por qué esa manía de cuando el activismo se pone caliente, por así decirlo, ¿no? Esa manera de desacreditar, ¿no? De intentar dinamitar el fenómeno. Este, cuidado, porque va de por aquí. No entender que puede ser un problema de raíz y una reacción... Eso es lo preocupante. El vídeo que salía ahí, pues un día que yo decidí que iba a dejar la medicina. ¿Pero qué pasa ese día? Pues que ese día ya llevamos aguantando mucho, en Granada en especial, un caos, un cierre de un hospital, bueno, un recorte grande, ¿no? Y yo, pues indignado, pues yo le dije a mi mujer, yo me voy ya del hospital, yo no puedo más trabajar así. Porque pasé una guardia ya, pues hombre, a mí se me murió un paciente en el pasillo, un abuelillo, que no se tenía que haber muerto ahí, es decir, pacientes esperando en los pasillos. Yo trabajo, yo soy médico de urgencias, ¿no? Y mucha gente había estado en urgencias y sabéis cómo están las urgencias, ¿no? Pues ya son diez años trabajando en la urgencia y cada vez viendo más recortes, más recortillos. Y yo, pues mi mujer me dijo, no vaya, hace ninguna locura, se fue de noche de guardia. Ella es médico también y yo, pues digo, antes de dejar esto, me voy a grabar un vídeo. Grabé ese vídeo de dos minutos donde puse un poco la situación y mi sentimiento, como el mucho de compañeros, lo colgué en Facebook y empezó aquello a volar, 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 llamé a un compañero bascular y le dijo, tío Fidel, la he liado. Mañana me van a crujir, efectivamente. ¿Y qué pasa? Pues que lo jodido de esto, Andreu, es que cuando tú hablas y dices las cosas como son, tal y como son, pues empiezas a recibir amenazas, ataques, presiones y, claro, eso te indigna más. ¿Qué hice? Pues a más vídeos. Es decir, cuando yo le dije, pero vamos a ver, digo, si lo que estoy es defendiendo la sanidad pública, le digo, estoy defendiendo un derecho que debemos defender todos, ¿no? Y bueno, y lo demás pasa a la historia. O sea, se han producido las mayores movilizaciones que ha habido nunca en una ciudad. Ha sido algo, hemos tenido que salir once veces a la calle para que Susana Díaz no haga caso. Ha dado la casualidad que ahora se presenta la secretaría general esta del PSOE y ha dicho, ya, os lo doy. Y digo, pero es que nosotros no pedimos que nos dé solo esto, nosotros pedimos una sanidad pública digna, con responsables dignos, no con inectos, con incompetentes, con gente que... No te fías, ¿no? ¿Eh? Es que yo creo que es un error. Es decir, hay gente honesta. Yo he conocido, me empezaron a llamar, he conocido muchos políticos de Andalucía, ¿no? Sí. Pero no me fío porque cada uno va a su interés. Aquí es defender un ideal. Un partido no gobierna para todos cuando está en el poder. Y ese es el error. Entonces, ¿qué ha pasado en Granada y en Andalucía? Pues que yo he ido contra un partido de izquierda. Es decir, ellos han estado haciendo lo mismo que hacían aquí en Madrid o en otras comunidades. Es decir, y además es peor porque lo hacen de una forma, ¿no?, encubierta, con una trama. Han salido publicados estos seis meses cantidad de irregularidades. Han cesado a varios puestos públicos en la consejería, ¿no? Pero mientras realmente los ciudadanos no nos demos cuenta de que estando en nuestra casa sentaíco y protestando y diciéndole, hay que ver cómo está el país, hay que ver cómo está... Estamos todos indignados. Hablamos en los bares. Granada es una ciudad de bares y ahí lo decimos todo, ¿no? Me cago en la madre que parió este, hay que ver... Entonces, simplemente yo he transmitido la voz y a raíz de esos vídeos, pues claro, ¿yo qué he hecho? Leerme todos los comentarios de la gente y veía el malestar y realmente veía decir, pero si es que los ciudadanos están con los profesionales sanitarios. Y ha sido bonito ver en Granada cómo se han juntado familias enteras profesionales con ciudadanos y hemos dicho todo, basta ya, estamos hasta los cojones. Entonces, y así hemos conseguido parar una fusión y un recorte bestial. Yo te quiero hablar de una posible proyección tuya a nivel español porque me parece que ahora hay mucha gente en Madrid, en Barcelona, donde sea, que diga, hombre, pues que Spiriman vaya... Spiriman te han puesto como nombre de superhéroe también, ¿eh? No, Spiriman es... Tiene una explicación, ¿eh? Tiene una explicación. Sí, cuéntale. Spiriman es un personaje, que es el que sale con la gorra y las gafas, ¿no? Y yo llevo trabajando hace muchos años en un barrio de Primero de Granada, donde creé una propia ONG pequeñita, donde trabajo con niños en riesgo de exclusión social, ¿no? A través de un deporte que inventó mi abuelo. Y yo, pues tenía una gorra y una gafa... El Spiribol, ¿no? El Spiribol, que, bueno, en Cataluña, la verdad, que hemos tenido mucho apoyo y en muchos sitios de España, ¿no? Y los niños, me acuerdo de unos gitanillos, fueron los que me pusieron ese apodo, ¿no? Porque yo iba con la gorra y la gafa y era el hombre del Spiribol. Entonces me decían, Spiriman, Spiriman. Y Spiriman es el personaje que yo he, a través de las redes, utilizado también, porque mis compañeros también me lo pedían. Es decir, le he roto. Es verdad que a muchos políticos me decían, si es que este hombre es un populista, es políticamente incorrecto, tal. Y digo, pues claro que soy políticamente incorrecto. Oye, tú me contestarás. Tú me sabrás decir, ¿qué es un populista a día de hoy? Porque yo me he perdido. Yo también. Yo es que amo es. ¿No? ¿Nos pasa esto o no? Bueno. No, pero dicen... Cuando dicen... Yo soy populista porque soy del pueblo. Cuidado, ¿eh? Ah, vale. Claro. Vale, te digo porque dicen, han frenado el populismo de Holanda. Buena noticia. ¿Sabes? Como se quiere etiquetar esa palabra peyorativamente, ¿no? Bueno, porque yo creo que hay dos partidos que siempre han estado ahí en la línea, ¿no? Y que se les metan otro a dar por saco. Ya. Es decir, pues eso les molesta, ¿no? Entonces, bueno, a todos los que realmente... Fíjate que yo con Podemos hasta me he enfrentado, ¿no? Me han intentado. Me acuerdo de la última manifestación que apareció por ahí Íñigo Rejón y estaba empeñado en sacarse una foto conmigo así. Y yo, que no, coño. Que yo digo dos hospitales. Esto no es... Digo, que yo no soy de tus partidos. Ni de ninguno. A ver si os enteráis, ¿no? Y tanto unos como otros todos intentan, ¿no? Oye, perdón. Nunca serás de un partido. No te van a... O sea, yo voto. Yo soy... Bueno, soy del Madrid. Yo. Sí. No, pero... Y mis niños... Bueno. Y mis niños del Barça. Ya. Ah, sí, así. Además... Nadie es perfecto, Spiriman. No pasará, no pasa nada. O tú o yo somos algunos... Alguien falla, ¿no? Oye, no, lo que te quiero decir. Mucha gente de España diga... Pues que el problema es el mismo. Granada lo ha cogido de raíz. Ha conseguido buena respuesta social y ciudadana. Pero tú siempre dices... No es verdad que el sistema sanitario en España sea deficitario. Dinero hay. Dinero hay. Es que... ¿Y por qué se ha montado esa historia de... Hay que recortar la sanidad? Coño, porque le interesa mucho hacer negocios. La sanidad es el mayor de los negocios de este país. O sea, lo que se mueve ahí. Entonces, ¿qué pretenden? Cargarse la sanidad pública. Es decir, tenemos la mejor sanidad del mundo entero. Y en la sanidad hay que invertir. Ellos dicen, no, el gasto sanitario. ¿Qué coño gasto sanitario? Esto hay que invertir cada vez más. Es lo fundamental. A la población lo que hay que darle es salud. A un autónomo, el que viene a mi consulta y me dice... Joder, es que tengo la espalda, coño. Te tengo que mandar al especialista seis meses. ¿Qué seis meses? A mí me tienes que ya ver esto a ver qué tengo. Entonces, se me ha olvidado la pregunta que me ha dicho. No, 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 no. Estábamos hablando de que la sanidad no es deficitaria. Ah, efectivamente. Y lo que hay es una mala gestión. Pero fíjate, perdona. Trump anunció que se caga a lo que va a maquer. Hace unos días, la Cruz Roja alertaba sobre la crisis humanitaria en hospitales británicos. O sea, esto es como una epidemia, nunca mejor dicho, de sanidad... Una tendencia a la privatización. A la privatización. Cuando es un bien totalmente consensuado. Yo creo que seas del partido que seas, quieres sanidad pública, bueno, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso es lo que dicen todos. Ellos salen dando los mítines, la sanidad pública, tal. Yo hace poco colgué un vídeo de Susana Díaz, que es que desvergüenza, como... Entonces, realmente, el problema es que no... Me he ido el santo al cielo otra vez, coño. Estoy aquí nervioso. Espérate, me tengo que poner... Ya me pongo nervioso, me pongo esto. A ver cómo estamos. Mira al doctor. Tú si ves que me pongo a más de 100, es que me pongo nervioso, ¿no? Oye. Tú me dices, es que te estás subiendo. ¿Me lo puedes poner? Que yo estoy preocupado. Hombre, esto... Vale. ¿Eso qué mide? Esto mide cómo está tu nivel de oxígeno y tus pulsaciones. Madre mía. Esto me lo compré en el Lidl. ¿Sí? Vale. Mira, fíjate. Oye, pues estás nerviosillo tú, ¿eh? 99, 110. Bueno, esto es que a lo mejor que estés al lado de un médico siempre acojona. No, tendría que ser al revés, ¿eh? Tenía que tranquilizar. Oye, tú no sé si tenías previsto este recorrido, te digo. No. Parece que Andalucía te reclama. Sí. Es lo que tiene dar la cara, si la das bien y con honestidad. ¿Dónde puede llegar todo esto? Bueno, yo ya... A mí me han ayudado los ciudadanos. A mí ya hay muchísimos profesionales. Hemos conseguido frenar en Granada, tener unos dos hospitales que reclamamos, nos cerraron uno casi. Bueno, hicieron un desastre allí. Y ahora, ¿qué pasa? Pues que, oye, me ha apoyado tantísima gente. ¿Qué voy a hacer? Pues seguir. Seguir poniendo en cara las vergüenzas de este sistema sanitario. Porque al final, al final el problema está en que echamos la culpa a los políticos, a la administración. Es que este no tiene vergüenza. No. La culpa la tenemos nosotros, los profesionales, que colaboramos necesariamente en que se permitan todas esas cosas. Que he visto con las redes sociales una herramienta que nadie me puede amputar, porque anda que no me han atacado los medios de comunicación. Eso es otra cosa, ¿no? Pero ahí lo que voy a hacer es seguir destapando todas estas vergüenzas. Es decir, realmente lo que está pasando en la sanidad, y ayudar a cuantísimos profesionales que me reclaman, oye, tal, hombre, yo no puedo estar en todas las manifestaciones que hay por Andalucía, ni tal, que tengo en mi familia. Pero que realmente voy a seguir ahí con las redes sociales denunciando todo lo que pasa y luchando contra el recorte, ¿no? Y la... Yeah. A ver... A ver si te va a pasar como a Ada Colau, y te va a hacer alcalde de Granada... No, no estás por la labor, ¿eh? No, me están todo el rato, ¿qué te presentes, alcalde? Y yo que no. Si es que la lucha está aquí. Es decir, si la lucha está en nosotros... Oye, una cosita, se nos acaba el tiempo. Venga. Tienes diez minutos con el ministro de Sanidad. Sí. ¿Qué le dices? No, no son chistes, es verdad, ¿eh? Me cago en la madre que te parió. ¿Por dónde entras? Joder, ¿por dónde entro? Pues si es que hacen tantas cosas mal, es que no sé por dónde entrarle. Ya, no sabías cómo resumir, ¿no? ¿Eh? No sabrías cómo resumir. Que como me enrollo aquí, al final... Pues le diría que no tienen vergüenza. Porque hable con los profesionales, ¿no? Si es que no nos escuchan. Si es que al final ellos venden otra cosa que no es. Entonces, ¿qué le diría? Pues que deje de decir el gasto sanitario. Que inviertan. Y cada vez que inviertan más. Si es que al final no podemos perder algo tan preciado y tan fundamental como... Para que es la población que es la sanidad pública. Que dejen de privatizarle y de hacer negocio. Ya. Que lo hagan los que lo tienen que hacer. Spiderman, ha sido un placer conocerte. Y tengo la sensación... Llévatelo del Lidl. Tengo la sensación de que nos volveremos a ver. Te lo agradezco en nombre de todos los profesores. Gracias. Gracias. Gracias.